¿Qué es la obra de la instrumentación? ¿Qué es la obra de la instrumentación? Tiene una sombra y que para conseguir ser una persona totalmente íntegra, lo que él llama el alma individuada, es necesario incorporar esa sombra. De lo contrario, el ser humano va por el mundo como dislocado, como fragmentado y llega en algunos casos a proyectar su propia sombra en el resto de la humanidad a modo de chivo expiratorio. Y eso es principalmente lo que he intentado transmitir en esta obra, una obra densa, una obra sobria, una obra oscura, una obra agresiva, principalmente. Así que nos vemos todos el día 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Tivoli y el día 30 de la mañana en el Ateneo Mercantil de Valencia.